Hoy les mostramos el trabajo diario que se realiza en el jardín maternal Huellitas. Bueno, Huellitas surge como una idea de acoger a todos los niños que para dejar huellas en sus corazones, sabemos que la edad de estos niños en la primera infancia es una etapa muy importante y nosotros, este jardín en realidad nace con la idea de dejar huellas en el corazón de cada uno de los chicos que pasan por nuestro querido jardín. ¿Están próximos a cumplir los cinco años? Sí, exactamente, en el mes de diciembre cumplimos cinco años ya en la provincia de Corrientes, en este hermoso jardín que comenzó como un sueño y bueno, hoy está hecho realidad y los frutos están a la vista. ¿Qué esperan de estos niñitos? Bueno, la verdad que de nuestros niños, de cada uno de los que pasa por el jardín Huellitas, las esperamos y buscamos estimular cada una de sus capacidades, tratamos de fomentarlos, enseñarles que todo lo que ellos quieran pueden lograrlo y lo que hacemos básicamente todo el equipo de Huellitas es justamente estimular todas sus capacidades. Hace poquito realizaron la fiesta de la educación física, bueno, eso también se vio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Sí, la verdad que hicimos una fiesta en la cual estamos orgullosos de la presentación que pudimos dar a los padres. O sea, nosotros sabemos lo que son capaces de lograr los niños porque lo vivimos a diario, pero simplemente la fiesta de la educación física es como una muestra para los padres de lo que pueden hacer, un gran trabajo de todo el equipo de Huellitas, que estuvo a cargo de la profesora Giselle Sosa, la que pudo coordinar y guiar todas las actividades, que lo hace desde el primer día ya hace cinco años de esta actividad que iniciamos y con el acompañamiento de todas las seños que son las que realizan todas las coreografías de baile. Hablando de coreografías, baile y dedicación, ya el mes de diciembre es especial, con una fiesta especial. Sí, este mes de diciembre estamos muy ansiosos esperando y preparando ya lo que va a ser esa fiesta de fin de año con un gran tema que es la aventura bajo el mar. Simplemente nuestros niños ya se están preparando y como primicia y como todos nuestros padres que ya están hace años con nosotros lo viven, siempre van a hacer una representación y baile. ¿Cómo es el tema de la seguridad de los niños acá? Bueno, eso es muy importante. Desde el primer día que iniciamos lo que es el jardín, contamos con seguridad. Los padres los dejan a los niños en nuestras manos, nosotros recibimos personalmente, todos los que somos los dueños del jardín los recibimos a diario, así que eso es muy importante. ¿Horario corrido? Tenemos un horario de corrido de 6.50 a 20 de la noche, donde ofrecemos a todos nuestros niños una amplia comodidad y pueden asistir y realizar las distintas actividades según el horario. ¿Inscripciones para el próximo año ya están abiertas? Exactamente, las inscripciones ya están abiertas, ya nuestros niños que siguen y que son del jardín ya están inscriptos, así que ahora sí ya alargamos la inscripción para todos aquellos que quieran acercarse y formar parte de lo que es Huellitas.